Hace unos meses, la cantante Tamara fue noticia por sus supuestos retoques estéticos. Entonces, ésta tuvo que salir al paso asegurando que no se había hecho nada en la cara, tan solo que tenía muy buenos truquitos de maquillaje con los que conseguía unos cambios que ni los del equipo de transformaciones de tu cara me suena. Pero ahora sí que ha habido cambio. Y ha sido, además, radical. La artista se ha sometido a una transformación absoluta de la que era una de sus señas de identidad, su melenaza morena. A partir de ahora, ya no luce así puesto que la ha cambiado por una cabellera rubia platino de estrella del Hollywood dorado. ¡Guau! La artista ha compartido su imagen con sus seguidores en un directo mientras le hacían tirabuzones y la respuesta de sus fans ha sido abrumadora, estás guapísima. Aquí estamos con un cambio radical total, decía en la pelu, parezco una Barbie, Barbie Noruega. Además de decolorarse el cabello, se ha puesto extensiones para ganar volumen en su melena, esta es la nueva Tamara, se ha presentado. Hace unos días, sin embargo, su transformación no tuvo la misma acogida, los tamaristas la veían muy rara con su nuevo color capilar y le recomendaban que regresara al anterior, con tus rasgos no te pega nada, le dijeron. Ella, que tiene mucha personalidad, está contenta con el cambio que se ha hecho y además de matizárselo para que quede más blanco, le ha puesto más volumen. Está bien escuchar las opiniones del resto, pero está mejor aún hacer lo que uno considere bravo Tamara.